¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Aceptamos a Junopa, el más guapo, el más veracruzano. Men, ayer aprendí a jugar con el Hank, y yo realmente... ¡Ay! El desafío del Olymp... Ahí te voy a quedar en días, pa' no ahí pase nada. Este, ayer aprendí a jugar con él, men. Y la gente tal vez aún no confía en mí, pero... Sí, ya le aprendí, pa' ya le sé, la verdad. La gente podrá dudar y todas esas cosas, men, pero la verdad es que ya le sé, o sea... Simplemente no me fue tan bien, porque... Me estaban haciendo focus, güey, y me estaban haciendo stream sniping. Soy chismoso, güey. Nadie, y aparte ni estaba en stream. Y aparte, no es conservador el Orlando, le gusta por detrás. Digo, vamos a darle, pero no sé si... Es que yo quisiese jugar con otro Brawler, men, la verdad, porque a este vato no le supe. Pero el problema es que... Ah, no quiero ser el viejo, pa'. Hace mucho que no juego el viejo, este pedorro. De hecho, es que con este también soy bastante... A ver, ¿cómo es que...? ¿Qué forma tiene el mapa, pa'? Porque sí me quiero lucir, la verdad. Está muy abierto, güey. Está bien. Ok. Está muy abierto, men. Entonces tenemos que... Voy a hacer nepe. Así sí me trabo, güey. Mi cañoncito les apoya así en vez de mí. Ey, ey. Voy a hacer nepe. Jejeje. Y aparte se ríe como yo, güey. Jejeje. Yo soy esa. Yo soy... Ah, y también pude ser la que levitaba, güey. Bueno, yo voy a hacer pene. Y la que no sea inclusive me da mucho pene. La verdad. Las cosas como son. Ok, vamos a darle, men. Espero poder poner muchos cañoncitos porque siempre fallo, men. Pero yo ya no estoy para fallar, pa'. Yo vengo para la victoria. Y yo siempre se me traba, güey. Y está horrible. Ok, ok. No manches. Viene el viejo este. La banda que se pone ese tipo de fobismen en este tipo de mapas, men. La verdad, sí me dan mucho pene. Ok, ok. Sí, sí, sí. ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! ¡Te caes un culo! Jejeje. Acércate. Era bot, men. O sea, ¿cómo estaba tan pendeje de venir a meterse, güey? Si literalmente podía quedarse atrás de ese muro y vivir feliz por siempre, pa'. Pero no. Don pendeje vino bien agresivo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, mi rey? Aquí mantengo protegida. Ok, si robo terreno por acá, los voy a meter en un compromiso, eh. Sí. Si robo terreno por... ¡Ándale, perro! Si robaba terreno por... No, yo voy a seguir robando terreno por acá, pa'. ¡Inga, tu madre! Ok, ok, ok. Me comprometí yo solo. ¡Fion! ¡Ándale, perro! Y voy a poner un cañoncito aquí. Y la que eso. Y la que... ¡Ah, güey! Bueno, mi cañoncito le... Men, me funó y no vi. No lo vi de llegar. Ojalá no se duerman a mi cañoncito, pa'. Es muy pronto. Necesito protegerlo, por cierto. ¿Por qué? Ay, perro. Justamente me acertó, güey. Le di tantito, pa'. Le di tantito. No manches, le estoy regando, men. Llevan dos funas que me dan sin necesidad alguna. Se chingaron a mi bebé. ¡Ah! ¡Desgraciados! ¡Ah! Pinche Gaby, tenías que protegerlo, estúpido. Ok, ok. No, no, espera. ¿Qué me van? Me están rebotando, güey. Me están... ¡Ah, vale, perro! Buenísima. Buenísima, frijolito. Ponemos esto aquí, men. Perfecto, perfecto. Que mi cañ... Me voy a esperar tantito, men. En lo que me ocurre... Ya se chingaron a mi compa, el más pendeje. Digo, el menos pendeje. Ok, ok, ok. Tengo que proteger a mi cañón, güey. Protegerlo. Pokémon. Mi misión es protegerlo al mierder. Ok, 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 ok. Por allá. No le doy. Los tenemos bien encerraditos en la esquina, pa. ¡Ole, perro! Te estoy diciendo. ¡Ah, me queme! ¡Ah! ¿De qué? No mames, no mames. Ya vamos a perder, güey. No había visto, no había visto. Ok, ok. Necesito recuperarme tantito, pa. Y ahorita me los quiebro acá. Aquí es el momento. ¡Qué pendeje están mis compas, güey! Yo estaba esperando el momento perfecto y ya tenía ese vato ahí arrinconado. Bueno, yo me dejé funar dos veces, así que... Sí, güey. Pero mira, el más pendeje fue el Gabi. Aunque funó más. Pero fue el más... Mira, yo 2-2 equilibrado. El Gabi 4-3, números negativos. Y el Juno 2-1, números negativos. Y yo lo único que te puedo decir es números neutrales. Y la que sea neutral. Yo, número parejo, pa. Mismo número de wins, digo de kills. Mismo número de moriciones. Mis compas, más moriciones que wins. Fracasados, mierderas. No le saben al... Lo responsabilizo completamente de sus errores y de los míos. Un saludo. No manches, vamos a jugar contra Deidara. ¿Han visto ese TikTok? Deidara. So sorry. ¿Quién era el más, güey? El cocodrilo. O Veracruzano. Y no sé qué. Estaban muy padres esos... Ese pendeje disparando donde no hay nadie. Todo pendeje. ¿Vale, perro? Ay, ahora sí disparó donde había alguien y era yo. Deja de trabarte, pendeje. No tengo tiempo para tus babos. Ok, ok. El puerque se nos está cuidando desde... Tengo que proteger a mi compa el Juno. Al menos pendeje, men. Se lo están funando. No sé por qué disparé hacia el muro, la verdad. Gato humana. ¿Sí? O sea, sorry. Me fue una. Ok, ok. El de la moto, hijo de... Ok, voy a ir hacia acá, pa. Porque... Perfecto. Me dio uno, men. Pero lo importante es que... Recuperé la zona, pa. Este pendeje que se cree, men. Ahí me dio. Ay, perro. Qué asco me está dando el güey. Déjame culo tantito, pa. Déjame culo tantito. Me lo tomo con calma y vamos de regreso al brote, pa. Se chingaban a mi compa el... Deja de pelearte con... Güey, es que soy malo, pa. Me peleo mucho con... ¿Cómo me cae gordo ese pendeje? Me jaló, güey. Me jaló. Bueno, creo que el spique les dio buena. Güey, es que me jaló a través del muro viejo puerco. ¿Sí? ¿Sí? Y tiene un mejor rango que yo, la verdad. Y la que rangué. Men, es que no puedo, güey. Tiene mejor rango. Viejo choto, pa. En campo abierto no le puedo... Me voy a curar tantito. En campo abierto no le puedo llegar, papi. Ok, voy al frente. Me vale burger. Total que si me da, sí me pega muy poquito. ¿Sí? Corre, perro, corre. Más vale que corras. Ok, ok. Voy a robarte terreno por acá, men. Ándele, perro. Él necesita 40 golpes para hacerme lo que yo le hago con uno, eh. Ándele, perro. Perfecto. ¿Vas perdiendo por mucho lo malo? Necesito acertar. Me jaló de nuevo. Viejo choto. Güey, güey, güey. Caño. Jejeje. Güey. Cañoncito, protegedme. Vete a la burger para ayudar. Güey, déngame, porfa. Véngame, porfa. El pendeje vieron que me jaló, pero ya no tenía básicos, güey. Entonces me jaló para ser funado el pendeje. Ok, pa. Ok, perfecto. Hemos ganado, chaval. Hemos ganado, al parecer. Corran, pendejes, corran. Ah, retirada, retirada. Ah, retirada, gamer. Ahí está. Buenísima, la verdad. Todo gracias a mí. El güey me jaló y ni tenía básicos. Todo pendeje. Ir ahí me jaló, güey. No pude hacer nada, men. Sentí mucha impotencia, pa. Mira. Uno, dos. Este, pero se buggeó. Claramente yo tenía números pares y así. Bien, se acabó la música sin copy, güey. Yo no puedo vivir que esta vida, men. Me voy a... Ay, perdón, panda. Yo no puedo vivir esta vida, men. La tengo que ir a jalar. Digo, a poner música. Ahí nos vemos, Gaby. Ahí nos vemos, Juno. Adiós. En paz descansen. Buena jugada, eh. Any is my name y no sé qué es my game. No sé qué dijo, men, pero miente. Vamos a darle, pampis. Hola, Ángel RH, Ángel Recursos Humanos. Y Luis Ángel Carita Feliz. Ángel Recursos Humanos, pa. Presumiendonos el güey. Su amplia carrera en Recursos Humanos. Reclutando así, güey, sin futuro. Un cabrón. Este skin sigo pensando que está muy padre, eh. Es el cancerbero, men. ¿O cómo era Cerbero? No es Cerbero. Cancerbero es el que rapeaba, men. Y dijo, mamá huevo. Y valió burger, pa. Pero Cerbero es el perrote, men. De tres cabezas. Oye, qué padre está el skin, güey. Literalmente sí tiene tres cabezas, ¿no? Finche spique, puerco, güey. Me cae de burro. Güey, güey. Vale, perro, vela. Meta los zapatos a tu abuela. Ahí está. Le di tantito, men. Mi compa, el menos pendeje, men. Se está metiendo donde no debería, pa. Porque es brawler así de... Este güey me está cazando. Adiós, perro. Mi compa, el menos pendeje, men. Velo, velo. Esto es todo pendeje el Luis Ángel. Digo el RH, pa. Se fue a que lo funaran, güey. Este puerco nos quiere... Nos quiere... Por allá ven el spique, men. Estoy fallando tiros, pa. Si aquí le doy, men. Puedo hacer mucho. Puedo... Me ralentizó ese güey, banda. Es que con eso sí ya no se... Pero al menos di bastante. Para ya que así puedo poner mi cañoncito. Y mi cañoncito bien protegido nos puede dar la partida literal. Dame, padrino. Déjame curro tantito, porque... Buena. Ahí falló su ulti. Ojo, buena. Buena, Ángel RH. Oigan, Ángel RH. Y se va a llevar la estelar a este ritmo, eh. Este güey le plotó. Este güey le plotó. ¿A dónde vas, perro? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Topen, déjenme, men. Si yo le hago que le dé por Detroit, men. Ok, perfecto. Ahora... Ahora tienen la más compleja, pa. Tengo que proteger a mi bebé, men. Lo más importante del mundo es proteger a mi hijo. Una madre tiene que ver por... No tienen vida, güey. Vamos, vamos. No tienen vida, no tienen vida, no tienen vida, no tienen... Perro, 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 perro. Me puso el cactus. No tenía... El güey que no tenía vida tristemente se salvó, padrino. Ok, tengo que proteger a mi hijo. Dejen pasar a mi hijo, perro. Dejen pasar. No dejen pasar a mi hijo, perro. Ponemos otro aquí, men, para que sigan... Para que sigan sufriéndome, men. ¿Para qué sigan? Porque hay que... GG. Facilísimo. La neta eran re malos, güey. La neta... Es que una que es madre, men, tiene que ver por sus hijos. A Penny. El día de las madres también pude haber usado a Penny, eh. Te dije, men, que el ángel RH se iba a llevar a este larpa porque estaba yendo muy agresive. Y yo tuve unos números decentes, la verdad. Dos, uno. Funé más de lo que me funaron, así que no me puedo quejar. Y mi cañoncito ayudó mucho, pa, metiendo presión y así. Claramente, pa, claramente. O sea, de no sé, por mí esto no hubiera funcionado así de bien, la verdad. Y eso que les pique me counteria, ma, pa. Y el ángel RH literalmente trae un phobic que es muy bueno en este mapa. Si yo lo usara, no, hombre, güey. Verías puro estelar, güey. Pero de los rivales, porque yo no lo sé usar, pero bueno. Verías puro estelar. Mira, tiene tres cabezas, güey. Es la mejor skin del universo, man. Los otros son como que muy normal, ¿no? Muy lo que se suele hacer siempre. Pero ese güey sí queda. Porque ese güey su cabeza se le suelta, pa, y se va así. Entonces como que le queda muy bien. Pero los otros sí están medio chafones, pa. O sea, como que muy casuales, muy normal. Ay, güey, ya me duele la cabeza. ¿Qué pedo con ese pendeje? Me han dado vueltas así todo pendeje. ¿Y por qué trae un phobic? Un phobic. ¿Por qué? Mi compa el menos pendeje. ¿Por qué trae un brawler de rango muy corto, men? Aquí sí literalmente es mapa abierto, pa. Todo un pendeje, eh. Todo un caso. Vale, perro. Ellos también tienen a Penny, ¿no? Perro, me dio. Se está pelando con la pared, pa. Es como yo. Le sabe, le sabe. Hay que tener cuidado con él. Es que ¿por qué van juntos? No sean pendejes, hipócrates. ¿Por qué van juntos, pa? Órale, perro. ¿Le tiró un escudo o algo así? Yo no entiendo por qué van juntos, la neta. Por acá tiene que estar el de la pata. Le di al muro, pa. Es que a mí no me gustan las separaciones. Men, ya sacó el cañón, güey. De puro pendeje que está mi compa, güey. Ve nomás a Luis Ángel valiendo ñonga por allá. Todo pendeje, pa. Y si voy por acá, me va a salir el güey de la pala. Entonces no se puede, pa. Güey, no me puedo mover. No me podía moverme. No sé por qué se me subió algún espíritu. Este, es que mis compas, men, dejaron que se los funaran, pa. Y le dejaron tener cañoncito, pa. Ayúdame, güey, ayúdame. Porque aquí va a estar el puerco este de la pala. Ayúdame, perro. Ahí está, mira. ¿Lo viste? Lo viste. La extraña psicofonía de ese pendejo. No manchen, es que la regaron, pa. Dejaron que la Penny tuviera su cañoncito. Pa mí nada más me dio uno. No me puedo mover, güey. Ayuda, por favor. Se me subió algún espíritu, pa. Ok, ok. Esta puerca, esta puerca, esta puerca, esta puerca. Casi, güey, casi. Va a liñonga la vida. No me puedo mover, güey. Ay, alcanza a esquivar, alcanza a esquivar. Quedan 20 segundos, viejo. Quedan 20. No mames. Ok, ok. Ángel RH, por favor, saca tu ulti, güey, o algo así. Sácatela de manga. Necesito curarme, viejo. Necesito curarme. Vamos pa'lante, pa. Puro corrido tombado. Y se chingaban a mi compa, al menos. Vengadito. Pero quedan cuatro, güey. Aquí está la puerca, aquí está la puerca. No, ahí no estaba, güey. Fui engañado. No mames. Güey, 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 güey. Perro desgraciado, perro desgraciado. No mames, Tilly. Es que dejaron a la puerca, güey. Tener su cañón y nos robaron. Desde ahí nos arrasaron, güey. Y eso que nada más jugaron con dos brawlers, ¿eh? Porque el de la pala estaba por allá tragando pizza. Responsabilizo de todo a mis compañeros, güey. Por culpa de esos pendejes, sacaron el cañoncito. Y el cañoncito nos quitó todo, güey. No. Cállate. Pichi Luis Ángel, te responsabilizo a ti directa. Está bien chingón este, güey. Los amo, los amo. Ahí nos vemos Luis Ángel. Ahí nos vemos el otro puerco RH. Recursos humanos. Adiós. Ángel, recursos. Los dos eran Ángel, pa. Pero los dos eran un bien pende... No, no es cierto. Pero sí, es que andaban muy juntos, pa. Y le permitieron a Penny tener su cañoncito. Y eso nos condicionó toda la partida. No sé si tuviste, men. Yo soy licenciado en eso de la analítica del brawl, men. Y lo que pasó es que como andaban juntos, de repente Penny les pudo dar a ellos, men. Logró conseguir su cañón y compensaron el brawler que les faltaba. Luego ese pendeje estuvo esperando el momento así todo campero, puerco, asqueroso. Le salió a mi compas y lo funó. Lo vengamos, men, porque no lo quebramos. Pero luego tuvimos que así como que vamos a perder, pero entonces tuvimos que ir al frente. Y la adrenalina nos hizo caer. Yo soy analista de este pedo, men, te lo juro. Licenciado en Cepso y en Braulio Estrellas. Ey, neta te lo juro, güey. Si no, que se muera Pedro otra vez. Por cierto, creo que Pedro al final sí se murió, eh. Hace mucho que no lo veo ni en Facebook. Antes compartía monitas chinas así bien raras. El güey estaba bien depravado, men, al chile. Estaba bien loco ese güey. Pero me caía bien. Tienen un viejo, pa. Ay, les iba a decir que no podemos perder, pero tienen al de las bombitas. Y nosotros también tenemos, pero hoy ya es jugador, güey. Ese güey está medio un trombol, entonces. Uno ya no sabe en qué creer, la verdad. De hecho, nos convenía más que trombol viniera por una esquina, la verdad. Pero bueno. Él decidió su propio camino, pa. Ok, ok, ok. I don't wanna play in ball. Sí, sí, sí. No, güey deja de trabarte al chile. Este perro me salió por acá. Jugador, tú vete por la orilla, papi. Tú vete por la orilla. Es que cómo hago que ese güey me pueda leer la mente. Ojo, ojo, le tiró un puberto. Se lo quebraron, pero bueno. ¿Cómo hago que ese güey me pueda leer? Güey, sí me envenenó. Vete a la burger, pa. ¿Qué estafa es esta? Vale, perro, ale, perro. Se peló, se peló, pero lo hice salir, men de su esconder... Güey, Leomariux no se deja de pelear con la pared, güey. Leomariux no se deja de pelear con la... Se peleó intenso con la pared. Ok, me chingó este, perfecto. El Leomariux se peleó, pero intenso con la pared, güey. ¿Qué pedo? Yo soy ese. Te lo juro, güey. No sé si lo viste, pero... Se peleó intenso con la pared. Me trabé, güey. Ahí me agarraron bien, feo. El Leomariux superó enemigo en la pared, men. Como el comercial ese del... Del olmen que decía... Mi enemigo son las torres. No manches. Ay, pendeje, me están funando. Bueno, pues, Leomariux, ¿por dónde, pendejes, vas a ir, güey? Bueno, yo voy por acá, entonces. Pichele, Leomariux, güey. De repente viene por mi lugar, padrino. Lo único que provoca es que nos funen, güey. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Por aquí podemos entrar, papis. Por aquí podemos entrar. Rápido, rápido. Perfecto, me afunea un viejo. Ok, va a salir ese güey inmortal. Ay, la cajetí, men. Pero bueno, me llevé uno, así que no estuvo tan mal. Es que era el momento perfecto, pa, porque los teníamos arrinconados. Pero Leomariux seguramente se estaba peleando como una pared, güey. Como los del Clash of Clans. ¿Han visto que las tropas del Clash of Clans? Ay, ahí me peleé con la pared yo también, güey. No sé por qué me quejo si yo... Soy bien hipócrita, men. Yo cometo lo que digo que ellos hacen. Ahí me... Ay, espérate, 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 espérate. Corre, perro, corre, corre, corre. El viejo choto viene por acá, el viejo choto viene por acá. Viejo mierder, se chingona mi compa, men. Si me afundan a mí, estamos perdidas. I don't wanna play. No, mami. El Leomariux haciendo la carita, güey. Si fue tu pendeje. ¿Cuántas veces me fue? Mira, un uno, uno. Equilibrado, pa. Equilibrado. Equilibrado. Equilibrade, mi amor. Uno, uno. No se me puede culpar, ni se me puede felicitar. Equilibrade, mi amor. Pero, si tal vez Leomariux no de repente hubiera aparecido en mi línea. Y se hubiera quedado en la suya. Yo no hubiera tenido que enfrentarme contra un viejo. Con el que no estaba acostumbrado, eh. Yo estaba acostumbrado al güey de las bolitas. Yo ya me había acostumbrado a ese pendeje y a su jugada. Yo ya lo estaba visualizando. Ya son 16 minutos. No mames. ¿Por qué tanto, güey? Acabo de empezar a grabar Braulio. ¿Qué pedo? ¿Por qué ya van 16 minutos? El tiempo corre bien raro, güey. ¿Dónde estoy? Ah, perro. Estoy trabado. Bueno, déjenme campo, pues. Pinche Leomarius, vete a la esquina, güey. ¿Qué haces ahí? Ok, ok, ok. Buena, papi, buena. Oye, yo soy el del medio. Ya me trabé, güey. Ayúdenme, por favor. Yo confío en ustedes y que me van a salvar el fundillo. ¿Qué, güey? Y ese güey, ¿por qué brincó hacia donde se lo iban a funar, güey? No entendí. Güey, no me puedo mover. Ya, ayúdenme, por favor. Ya se me subió el muerto. I don't wanna play anymore. No me puedo mover, güey. Se chingaban a mi compa la bombita, pa. Lo bueno es que Leomarius no está todo... Ojo, ojo, ojo. Funado, perfecto. ¿Y la que funen? Ok, por aquí. Ahí viene la anita, pa. Ahí viene la anita. Me viene correteando. Toda pendeje, men. Como si no supiera que tengo mejor... Bueno, si no hubiera estado todo pendeje trabado, men. No hubiera podido huir. ¿De qué? Déjame en paz, perro, ¿sí? Pongo a mi bebé aquí, men. Él va a jugar por mí ya que estoy trabado. Güey, lo puse súper atrás. Güey, así quería. Lo ponía en mi casa, men. Está súper... Inga, tu madre. Mi hijo me va a ayudar, papi. Tranquilos. Mi hijo me va... ¿Ves? Te dije. Pichy pedrado. ¿Dónde le acomodó a mi niño, men? Pichy pedrado. Inga, tu madre. Perro, perro, perro. Ok, ok. Bebé, ayúdame. Ah, perfecto. Perfecto. Y si no se lo funaba a mi hijo, me lo funaba yo, eh. Ok, mi bebé casi se fue una danita. Es que pongo mi bebé y juega mejor que el Leomariots, men. Te lo juro. No, la neta sí se rifó al final, men. Irá, irá. Ay, perrote. Se lleva el estelar. Se llevó 6 a 1. Me callo, men. Leomariots es mi papá. Me callo. Me callo con hechos, eh. Me callo con... No me dijo... No uso palabras vacías, men. Me callo con hechos, pa. Bien jugado, mi amor. Bien jugado. Cáiganle, cáiganle. Falta una. ¿Qué dice ese güey? ¿En esta partida qué? En esta partida no me nerfieron. Cállate, pendeje. Estás usando hacks. Hay que denunciarlo, men. La verdad. Con la Profeco. El mundo tiene que saber que ese güey no es así de bueno. Haz a hacer. Ay, miren, es Rosita. Hay que correrlo, güey. La neta. Orlandito Lutu. Ay, no sé quién eres, güey. Pero te amo. Bueno, sí, sí. Ya te vimos. Vamos a jugar, banda. Vamos a jugar. Aquí venimos a jugar. Ahí le sabe, güey. Yo sí te amo. Pichy Shango. Ok, acá. Men, ese skin de Shango está muy padre. Yo me identifico. Yo soy ese. Ay, qué banana. No, sí soy ese. Mira. Ay, perro. Yo soy ese, güey. Me identifico mucho con ese skin. No sé por qué. Oye. Oye, ¿por qué tiene atrás como que un rayito, men? Ah, perro. Ah, perro. Te tatuaste. Ah, perro. Fuiste con el Antoine a tatuar. Ah, no. Pero donde vivo, güey, hay un güey que es el Antoine, pero no es de tatuajes, men. Es este... De cortes de pelo. Y cuando alguien se hace un corte así, raro o algo así, luego, luego la banda. Ah, perro. Fuiste con el Antoine. Según cobra carísimo, güey. Sabrá Dios cuánto cobre, men. Yo creo que una vez lo vi, men, y era de esos que tú los ves y dices, ah, perro. Pero ese güey no es Vir de la Anastasia. Ojo, esta puerca, ojo, esta puerca me puede. No mames, ¿cómo robó tanto terreno, pa? Esta puerca me puede ayudar a tener mi cañoncito, eh. ¿Por qué vinieron tan así a Olin, men? ¿Qué les pasa? Perfecto, eh. Son bots, güey. Son bots, no me cabe duda. Hicieron Olin. O sea, yo sé que la de la planta es tanque, men. Y tanqueó a su compa, de hecho. Ir así esquiva. No, no es bot, güey. Fíjate cómo esquiva, pa. Y la que esquive, mi Ciele. Ok, ok. Y ahí le doy sin que... Hijo de la puerca. Quiero tirar mi cañoncito a un, pa. Esta puerca sigue aquí. Ayúdame, podrino. ¿Qué están haciendo, güey? ¿Qué están haciendo? Están verdaderamente pendejes, ¿verdad? Ok, pongo cañoncito aquí, pa. Ese güey todo pendeje. Ok, ok, ok. Ingaturroña. Este pendeje no se va. Perfecto. Y la de las plantas tuvo que huir, pa. Porque mi bebé se la estaba quebrando. Ok, estos dos pendejes aquí me los pono juntos, eh. Ay, nada más porque no tenía más básicos, pa. Nada más porque no tenía más básicos, mi Ciele. Ok, ok. Viene por acá la lagartija pedorra. Vamos a ganar, men. Vamos a ganar. Ale perro, ale perro, ale perro. Perro, perro, perro. Desgraciado. Ok, 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 ok. La de las plantas está ahí arriba. Ah, no estaba acá abajo. Ay, perro. Se puso escudo, men. Pero dejan a mi bebé. El único que importa en este mundo. Ok, mi compa está por allá. Tú tranquilo, papi. Relevo, relevo. Relevación. Le di dos veces. Mamo, mamo. Viene la lagartija por acá. No se nos puede acercar, men. Se lo está quebrando esa cosa. Orlandito Ludo, vete a curar, porfa. Qué buena, pa. Si mi bebé lo remata. No pudo, pa. Orlandito Ludo acaba de ir a que se lo quiebren pa' todo, pendeje. Un capo. ¿Por qué sigue atacando? Si tiene 85 de vida. ¿Alguien me explica? Ok, ya llegó a mil. Y ganó, eh. Al final se funó uno, men. Yo soy ese, güey. Yo soy ese. Ese güey me representa más a mí que yo a él. 4-2 se aventó. Mira, yo funé uno. De nada. De nada. Pero el que más se rifó fue el bode. Y ni me di cuenta, men. Funé uno, güey. Y sí me represento. Yo soy ese. Yo soy ese, sí. 21 minutos. No me chingues, men. No, ya nos vamos, güey. Ya nos vamos. Bien jugado. Eso no puede estar tan largo. Bien jugado. Me voy suerte. Disculpas públicas, men. No puede durar más de 20 minutos y ya me pasé. Ahí nos vemos a Zazel. Ahí nos vemos a Orlandito Osepso. Este, ¿qué dice el güey del club? Orlando, mi papá es sin fiel. ¿Qué? ¿Qué? No, eso está muy mal, men. Pero no te... Está muy mal, güey. Qué horrible. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Tu papá es un mierder. Con todo respeto para el mierder de tu jefe. Ajá. Ojalá se le caiga el pipí, men. Eso no se hace, banda. Ustedes no lo hagan nunca, men. Al chile. Bueno, mañana más declaraciones polémicas. Ahí nos vemos, güey. Chao. Chao.